Buenos días para todos, vamos a continuar con la capacitación de DEMNET, estamos en el capítulo 2, vamos a hacer la segunda sesión, entonces muchas gracias de nuevo por invitarme a esta sesión y poder compartir algunos conocimientos, entonces vamos a recordar que estábamos viendo la sesión de la semana pasada, y pues obviamente aquí les traigo otro video, ya vamos para el sexto video que les voy a dejar en el entorno de Netacad para que ustedes vayan profundizando sobre algunos temas. Para el video de esta semana, pues ya les había dejado la semana pasada la versión de paquete dice cómo descargarla, y para esta semana pues vamos a hablar un poquito de lo que es cómo pasar, digamos de programar microcontroladores y eso que es digamos como lo que se utiliza en las aulas, que se utiliza para proyectos pequeños, a pasar a lo que de pronto se necesita en la parte de inmótica y domótica en internet industrial, que ya significa que tendríamos que trabajar con sistemas KNX, o sea que son open source, o X10 que son cableados, o también la parte de estándares domóticos abiertos y cerrados, como el Z-Wave, el SIG-B, Delta-Lore, entre otros, porque ya alguien como nos decía anteriormente, cómo hacer para pasar de los prototipos y de los montajes del aula a la realidad, que cuando uno llega y dice, bueno, programemos un Arduino, pero un Arduino en inmótica, en domótica, en industrial no lo va a encontrar, ¿sí? Además por las condiciones, por ejemplo, empresariales. Entonces ahí ya tenemos que empezar a mirar cuáles son los sistemas reales para trabajar hacia allá. Bueno, habíamos empezado a hablar sobre el modelo TPAC y el DTPI, prácticamente recordando, pues tenemos cuatro opciones para trabajar nuestro perfil. Al ser esta una capacitación para docentes, pues obviamente no nos vamos a referir solo a lo técnico, es algo importante, pero sí debemos referirnos a lo pedagógico, a lo tecnológico y a la innovación. Pues obviamente, digamos, involucrando lo que es la parte disciplinar de cada uno. Entonces, esta sesión y este segundo capítulo empieza a definir muchas cosas dependiendo de nuestros, digamos, títulos, nuestra línea de trabajo, digamos, nuestra experiencia. Y aquí sí es importante porque se abre un ramillete de posibilidades amplio. Se ha tratado de organizar con el ingeniero Hugo, estamos tratando de organizar toda esta documentación, hacer fácil lo difícil, sería el trabajo nuestro, prácticamente de todos los docentes, de cómo cogemos ese mundo de información. Entonces, ahí ya estamos hablando de alfabetización informacional, cuando se explica cantidad de información y tenemos que hacer algo de curación de contenidos para podérsela brindar a ustedes. Entonces, también la propuesta de hoy es que cuando se empiece a hacer curación de contenidos, nosotros vamos a explicar cómo está constituido developer y cómo está, digamos, cuáles son los pilares y cuáles son las áreas a trabajar. También necesitaríamos de la ayuda de todos ustedes y vamos a proponer una actividad en la cual, dependiendo esas capacidades y esa experiencia que ustedes tienen, cojan una de las tecnologías y de las ramas que nos presenta developer y empecemos a desarrollar un sandbox, un labs y revisar unos videos, porque ya hay muchos, ya les voy a contar qué hay. También estamos hablando de la cultura del open hardware y open source, entonces, todo se vuelve abierto. Cisco tuvo que abrir sus puertas, prácticamente antes era, si no era Cisco, pues, o de otras marcas no se podía trabajar. Hoy en día, con lo que es el network as code, pues, prácticamente estamos, a veces de que cualquiera que sea programador podría llegar a generarme un router, un switch, o sea, a un protocolo, o sea, ya esto deja de ser exclusivo de una compañía. Y entraríamos a la sociedad del conocimiento después de tener tanta información. ¿Yo qué hago con la información? La información ya es libre, entonces, ya no tengo que guardar ese librito del CCNA, que yo soy el único que lo tengo en la universidad o en la empresa, y entonces, si me roban el libro, pues, entonces me quitan el trabajo. Ya no, porque todo es público. Por eso les decía que nosotros ya no somos la columna vertebral de lo que es la, digamos, la enseñanza, prácticamente, en un aula. Cuando ya el chico puede sacar un celular y puede ver clases de los expertos en el tema a nivel mundial, y lo pueden empezar a confrontar. Entonces, para ello también hay una posibilidad que les voy a explicar de una herramienta que se llama el Personal Learning Environment, y también que se trabaja con el Personal Learning Network, prácticamente cómo van a ser su red de aprendizaje a partir de todo lo que se nos viene en este capítulo. Bueno, entonces, la agenda de este capítulo son los pilares de DevNet. Vamos a explicar algo de estos pilares, y cómo comenzar en DevNet, o sea, cómo vamos a abordar toda esta temática, y vamos a iniciar developers, vamos a ir pasito a pasito e irles mostrando para que se registren, y también vamos a hacer una exposición por parte del profesor Hugo sobre dos sandbox, uno con Nexus, y otro, digamos, al azar, y yo voy a hacer otros dos ejemplos, de pronto, con dos sandbox, always on, abiertos, al azar también, para mirar cómo se podrían empezar a trabajar. Bueno, entonces, recuerden que los pilares de DevNet son seis, prácticamente aquí se está hablando sobre el desarrollo de software, como entramos a todo esto de los scripts y los playbooks, pues obviamente tenemos que tener unas metodologías para desarrollar eso. Cuando vamos a desarrollar el código fuente, pues tiene que ser escalable, que se pueda, no solo que, por ejemplo, el profesor X hizo el código, y entonces si él no está, no funcionó todo el sistema, y entonces se acabó la empresa, no. Aquí cuando se está desarrollando, se desarrolla código para los demás, marcado, se comparte, estamos en la era del open source, ¿cierto?, de la colaboración. Entonces, esto ya deja de ser exclusivo de una persona o de una compañía, y por eso, prácticamente, todos esos grupos que van peleando contra lo privado, porque el conocimiento tiene que ser libre, pues entonces van generando todos esos scripts. Tanto que en esta parte de los developers, nos dan todas las opciones posibles que vamos a ver, como se han desarrollado código. También otro de los pilares es el uso de APIs, importante, y vamos a estar repitiendo con el profesor Hugo, por qué las APIs hay que profundizarlas, porque es como la columna vertebral de lo que es la comunicación, colaboración entre plataformas, entre sistemas. Entonces, este es como el know-how de la interacción. Prácticamente, aquí vamos a trabajar cualquier tipo de APIs, o sea, lo que son soft-band, no-band, ya izquierda, derecha, lo que son webhubs, prácticamente, para que los servidores nos devuelvan, pues, digamos, esas peticiones. Ya nosotros no hacemos petición a los servidores, sino los servidores nos están comunicando constantemente todo lo que pasa allá en esa red. También, otro de los pilares son las plataformas. Entonces, ustedes van a encontrar a quien den muchas plataformas de gestión, de automatización, de software, de tecnologías de Cisco, que para todos tiene prácticamente esta compañía. Esta compañía nos da las plataformas para poder hacer prácticas de una forma segura. Entonces, eso también lo vamos a ver desde estos pilares. También, cómo vamos a desplegar estos sistemas, cómo vamos a hacer el testing, cómo vamos a hacer el mantenimiento, las incidencias, una instancia, cómo la creamos. Pues, prácticamente, todo esto se va a hacer a nivel de script o a nivel de playbook. Y, pues, hablamos también algo de NetDevoss, que prácticamente es el mediador, para nosotros que somos instructores, de cómo vamos a crear ese perfil del ingeniero de las redes o el perfil del docente que orienta lo que es las redes y automatización de redes. Y ya de último, mira que este pilar ya no es tan importante que es la parte de fundamento de redes, porque prácticamente aquí el pilar fundamental es el desarrollo de software. y nos brinda en este primer, digamos, de acercamiento a lo que es Developers, un curso que les voy a mostrar ahorita que hay que empezar a desarrollar para recordar algunas cosas de redes. Y ya si ustedes manejan bien lo de redes, pues, entraríamos a otros cursos que nos brinda la plataforma. Bueno, entonces, como les decía, en este primer pilar, pues, el desarrollo de software, prácticamente vamos a empezar a tratar de trabajar lo que son los formatos, XML, JSON, ya me da. Pero, ¿por qué les nombro esto? Tal vez en el capítulo 3, finalizando o empezando el 4, vamos a ver detalladamente cuál es la estructura, pero como vamos a entrar a lo que es documentación, pues, vamos a ir reforzando esos conceptos. Tal vez muchos no los conocían, después de tanto repetirles, ya sé más o menos que son lenguajes, digamos, basados en texto, ya más o menos conozco, ya me es para tal cosa, XML es para tal cosa, o JSON para tal cosa. ¿Sí? Van ganando ese lenguaje. Entonces, también en esta parte de pilar de desarrollo, también se habla sobre la creación de proyectos de software de calidad. Aquí ya tenemos que traer todo eso que traen los desarrolladores de software, digamos, de la web o de aplicaciones ARP. Entonces, metodologías de desarrollo, también van a encontrar documentación. Recuerden que este capítulo es de información, de documentación, y ya les voy a explicar cómo está constituido prácticamente esta plataforma. También en esta parte, se va a empezar a hablar sobre metodologías ágiles, en algunos casos, lo que es la metodología Waterfall, aunque ya no se utiliza mucho porque es el paso a paso. Ya de aquí tenemos que empezar a dar unos cambios estructurales en esta parte de metodologías. Y también se va a trabajar lo que es el UML. Prácticamente el... Perdón. El UML es un lenguaje de modelado, de sistemas. Pues es el lenguaje que me permite visualizar y, digamos, especificar o construir y documentar un sistema que estoy yo haciendo a base de código. Entonces, también aquí entra toda esta parte del sistema. Y en la máquina virtual, ustedes van a encontrar algo que se llama draw.io, que prácticamente es para diagramar, es una herramienta de diagramación. cuando estemos haciendo algún proceso de creación de código. Bueno, para través de diseño, pues digamos que vamos a empezar a encontrar mucha documentación con JIC para controlar las versiones. JIC, digamos, que es una herramienta que nos permite controlar las versiones. Cuando ustedes están haciendo un trabajo de grado, cuando ustedes están desarrollando un proyecto, les ha pasado que de pronto dicen versión 1, versión final, versión final de la final, versión final, ahora sí es final, y empieza uno a llenarse documentos de versión final para no eliminar las anteriores. Entonces, esta herramienta me permite empezar a controlar esas versiones de una forma organizada y no solo en una persona, sino en un conjunto de ingenieros que estén trabajando sobre un desarrollo de software y después poderlas integrar. Y, pues, obviamente también aquí vendríamos a trabajar en este segundo capítulo algo de Python porque encontramos muchos scripts, mucha documentación ya desarrollada en Python para hacer diferentes cosas. Bueno, en esta parte del segundo pilar, pues el uso de las APIs también van a encontrar documentación. ¿Qué pasa si no van ganando lenguaje, si no vamos aprendiendo sobre esto? Pues entonces toda esa documentación no la van a entender. Aquí vamos a ver métodos, hay muchos más métodos, pero los más importantes para hacer esa petición de información a un servidor, a un controlador, es el GET, el PUT y el POST, prácticamente, que es el cómo obtener, cómo colocar un archivo dentro del servidor y cómo, digamos, recibir ese archivo. acá es cómo manejamos a través de unos métodos todo lo que son los datos o la documentación que hay en un servidor o en un controlador. Entonces, vamos a encontrar esa documentación en cantidad. Eso nos habla sobre, por ejemplo, también lo que es el REST, el RESTAPI, el RCP, si es síncrono o asíncrono, sí, porque aquí se trabaja, digamos, que con esas peticiones en forma síncrona y asíncrona. También vamos a mirar, pues, cuál es el Nodhow, cuál es el BOOM, prácticamente, lo que es la RESTAPI, porque se está trabajando y prácticamente ahora todo está funcionando con RESTAPI y también sobre los códigos HTTP, cómo vamos a consumir APIs a través de este protocolo. Bueno, nuevamente aparece Python, sí, aquí nosotros podemos empezar a trabajar y para hacer esa transición utilizar Postman, pero resulta que, recuerden siempre, que a medida que va pasando el curso, nosotros vamos a ir viendo algunas herramientas que nos ayudan a comprender cómo es el funcionamiento de estas, por ejemplo, estas APIs, pero Postman es una herramienta, digamos, de aprendizaje. En la realidad, pues, ya después se hacen los scripts directamente en Python o también en los Playbooks o en otros lenguajes, dependiendo de lo que se me trabaje. Para eso, en este capítulo nos muestra un curso también de tres horas, ahorita les voy a describir cuántos cursos hay, cuántas horas más o menos tenemos que invertir, pero este curso nos da un acercamiento a lo que son las APIs con WebEx, cómo utilizar el WebEx a través de APIs y todas las plataformas de Cisco para poder, digamos, aplicar todo lo que es automatización. Entonces, siempre pendiente de que lo que estamos haciendo es una transformación. O sea, que yo manejo bien Postman, leo video, videos, aplico, pero al final, en la realidad, pues, hay que, el muchacho, mire, esto le sirvió para el proceso, para entender cómo se hace una petición, pero, pues, hasta ahí, porque eso no lo va a encontrar usted en un ambiente de desarrollo real. El segundo pilar, pues, de esa parte de APIs, como decía el ingeniero Hugo la vez pasada, vamos a empezar a instalar estas librerías de Repoes que me permite, pues, hacer esas peticiones de servicio a los servidores y, obviamente, el servidor va a enviarme unos códigos que tenemos que documentarnos en esta parte del capítulo 2. vamos a encontrar todo lo que son los códigos, por ejemplo, sale el HTTP código 403 for Biden, para los que no saben qué es for Biden, entonces, significa que el destino entendió mi petición y mis credenciales están bien, pero no tengo privilegios para hacer esa operación, entonces, códigos como el 201 que son su sexo, conexión, error de servidor, 500, o sea, todos esos códigos y sus clases los vamos a ver ahorita en esta plataforma. También aquí vemos en esta parte de las plataformas, pues, cómo vamos a trabajar lo que es el modelo Riven, ya, cómo vía Redcon y Redcon, Redcon, vamos a utilizar todo lo que es HTCPS y lo que es Nefcon, lo que es SSL o lo que es Clean, ¿sí? Entonces, aquí hay una combinación, mire que el comando CLI prácticamente nos sirve porque todavía estamos en una transición de redes, pero siempre mirando hacia el frente en el cual nosotros vamos a tener que ir dejando, ir dejando, dependiendo en el área que nosotros vayamos a trabajar. Yo puedo estar diciendo, bueno, yo puedo hacer mantenimiento a equipos normales porque hay mucha gente que tiene equipos normales, listo, eso está muy bien, de pronto vamos a tener un grupo de estudiantes donde les vamos a enseñar mantenimiento de computadores porque todavía hay computadores, digamos, que son de los que se arman, que tienen varias partes, bueno, sí, no son integrados, pero recordemos que nosotros estamos representando pues la educación y estamos formando chicos que van a ir a los trabajos del futuro, en el caso que estén formando chicos de octavo o noveno, los que están en décimo pues van a tener que salir a trabajar, entonces vamos a tener que mirar la pertinencia de lo que vamos a dictar, no estoy diciendo que no dictemos un curso básico, sí, lo podemos dictar, pero podemos empezar a orientarlos a lo que se viene y prácticamente esto no es el futuro, es que esto ya se está trabajando. entonces en esta parte también vamos a mirar lo que son los Management Network como Meraki, ahorita les vamos a mostrar y les voy a explicar qué es Meraki, el DNA que aquí ya estamos hablando de arquitecturas digitales, el NCI y el Smeo que son orquestadores, del capítulo 5 al capítulo 8 viene el despliegue ya total para poder trabajar con TerraFone, con Ansible, cómo se despliega los servidores, cómo se trabaja la nube, o sea, esa es la parte más interesante porque eso es lo que se está trabajando y que todas las empresas están migrando hacia la nube, entonces ya en esa parte vamos a tener el ingeniero Javier y el ingeniero Amaury entre el capítulo 5 al capítulo 8 donde vamos a desplegar totalmente la aplicación hacia lo que es la realidad. En la parte de colaboración, pues entonces se trabaja el Excel, prácticamente ese Excel, ahorita les muestro la página WebEx y Apis y Boots prácticamente para hacer todo ese aprovisionamiento y la parte de seguridad pues está el Firepower, el Umbrella, el ISEE, el Apis, entonces ustedes van a empezar a encontrar en esa plataforma todo esto que les estoy nombrando detalladamente. Algo que sí veo que en este curso se hizo fue que se organizó en un solo punto toda la documentación. Aquí, por ejemplo, un caso de aprovisionamiento que encontré en la comunidad de Cisco donde Alejandro, si no estoy mal, contaba que prácticamente la compañía que él trabaja, lo que se hizo es que ahorita en pandemia la gente se tuvo que ir a la casa, convirtieron a través de Jabber, por ejemplo, los celulares y a través de Call Manager hicieron toda la comunicación y lo que es Jabber le permite volver su cell phone como teléfono de voz IP prácticamente y a través del uso de Python hicieron el aprovisionamiento de Excel de AXL prácticamente. Entonces, ¿qué quiso decir? Que muy rápidamente con las tecnologías que nos brinda Cisco hicieron el cambio sin que sufriera, por ejemplo, daño esas compañías. Es importante mirar todos estos casos y ahorita también en la plataforma encontramos todos los casos hechos. Aquí ya nadie se guarda nada si ustedes quieren hacer un aprovisionamiento de algún servidor o si lo quieren doquerizar, si lo quieren trabajar el Kubernetes, trabajar, por ejemplo, el Terraform hacia la nube, pues todo ya está hecho. Entonces, en esta parte el cuarto pilar es importante, ya saben que son seis pilares, el cuarto pilar que es el despliegue de sistemas, pues aquí ya estamos hablando sobre cómo vamos a mirar si es una nube privada, si es una pública, una híbrida, si es la nube, si es de borde, ¿sí? Todo ese sistema cómo lo vamos a hacer con tecnologías, entonces aquí ya nos muestran tecnologías, entonces ya tenemos que saber como Docker, como Linux, como Python, entonces aquí viene todo lo que se ha venido viendo en los primeros capítulos y cómo crear unas máquinas a través de containers o sea, a través de Docker y obviamente cuando ya tengo varias containers pues tengo que utilizar el Docker Compose y si ya tengo que orquestar pues utilizo lo que es el Kubernetes, ¿sí? ¿a través de qué? Por ejemplo, nosotros lo podemos trabajar a través de Visual Studio y con Docker podríamos trabajar Kubernetes. También la parte de BAS, de LIS, de Scripción, todo lo que se viene aquí en el pliegue de sistemas es bastante amplio. En la parte del cuarto pilar también se trabaja el MET de BOS porque ya el ingeniero trabaja con los orquestadores a través de por ejemplo ANSI o los otros orquestadores que hay como Puppet, SET, el MEO de Cisco y aquí ya viene el Jenkins que es el integrador que permite hacer automatización. Él verifica los cambios que hace prácticamente el ingeniero el ingeniero de MET de BOS cualquier cambio que ustedes hagan en el Git él va al repositorio y lo pasa por ANSI o lo pasa a Jenkins. Jenkins lo que hace es que lo compara automáticamente actualiza o apodiciona mi sistema. Entonces ya no hay interacción entre mi sistema y prácticamente el ingeniero sino ya a través de todas estas herramientas y por ejemplo Jenkins es una herramienta excelente de integración. Bueno, entonces vamos a comenzar digamos con DEMEP prácticamente en este capítulo y lo primero que vamos a hacer es ingresar a esta página que ahorita lo vamos a hacer voy a explicar dos o tres diapositivas paro y hacemos el ejercicio y es cómo y por dónde empiezo pues más de uno se pregunta cuando entra a esa página bueno, tanta información tanta cosa. Entonces la primera página que ustedes van a buscar ahorita es developer.cisco o le escriben DEMEP nomás en Google y ahí ya le va a entrar. Es el único punto de entrada de toda esta información que le va a desplegar el día de hoy. Entonces aquí les va a pedir diferentes formas de loguearse si tienen digamos las credenciales dependiendo las credenciales que ustedes tengan les va a permitir entrar a unas cosas más que a otras la idea es que se logueen y este sistema tiene doble doble seguridad entonces una vez estando adentro si quieren entrar a los labs también se tienen que volver a loguear. Perdón. Bueno entonces hay que unirnos a esa comunidad cuando nosotros nos vamos a integrar a esta plataforma debemos subir el perfil porque nos sale el número de instructor y nos jala las insignias precisamente para qué para entrar a la comunidad y aquí viene un tema interesante porque bueno ustedes le van a dar acá a solicitar ingreso al grupo si le van a aceptar pero aquí pues ya le sale como están viendo en mi pantalla pues el nombre y el número del código de instructor y ya le va a habilitar a todo esto los logros y todo lo que ha hecho llenan su perfil y obviamente ya quedan dentro de la comunidad. Aquí hay algo muy interesante que cuando hablamos de la comunidad y es que aquí pasamos de ser consumidores a prosumidores cuando yo les digo bueno hagamos un video hagamos un blog hagamos un artículo de todo lo que está haciendo la comunidad en este caso por ejemplo nuestras Academia Cisco aquí es donde tenemos que poner la prueba entonces uno lo hace pero digamos que entre nosotros tal vez nos felicitamos pero afuera la realidad es que si está mal una vez le dan unos dislike o le dicen vea sabe que póngase a hacer otra cosa eso es lo que tiene hoy en día las redes y lo han vivido y lo han vivido las empresas los negocios es tanto que cuando yo hice un estudio en la parte de redes me di cuenta que hay negocios que los sacaban con un comentario no vayan allá porque es muy caro a ese restaurante no hagan ojo porque al trabajar el perfil digamos y los comentarios y todo lo que se publica en la red puede ser de doble filo puede ser que le sirva por mucho le dirán da vea me quedó tal cosa mal por lo general muchos de los que dan un dislike o escriben algo nunca producen nada entonces tampoco hay que preocuparse se dan cuenta que la comunidad de los que siempre critican y de pronto hacen malos comentarios en algunas cosas ingeniero Wilson una pregunta que pena interrumpirlo si señor si me permite compartir la pantalla quiero mirarle quiero mostrar mejor algo que me aparece a ver si estoy entrando bien o no porque pues ya que usted mostró esas partes me gustaría como estar sin pues como sincronizado con lo que están haciendo pero a mí me aparece un poco diferente supongo que usted ha trabajado mucho más en ese en esa comunidad pero si me permite le comparto pero espera termino y lo hacemos todos al tiempo ok 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 perfecto salgo en la presentación y lo hacemos poquito a paquito si vale vale listo entonces lo que lo que quería decirles es que hay que crear el perfil hay que jalar digamos todos los logros que tiene todo lo hace el sistema pero eso también es un compromiso entonces ahí sí como dice vamos a hacerlo voy a quitar mi presentación la idea es que sigamos el pasito a pasito porque es importante escriben por ejemplo en google voy a escribirle de nuevo devnet y ya les debe salir el primer enlace devnet vamos a darle enter y aquí está la página de developer entonces ese es el primer paso entonces mire que esta página me va a permitir ingresar entonces aquí dice registrarse en este caso vamos le damos ahí donde dice registrarse si no se ha registrado o ya si tiene el usuario le da iniciar sesión y también le va a pedir entonces si nunca han ingresado pues le dan registrarse para que aparezca el nombre y si ya se registraron le dan iniciar entonces pregunto profesor usted ya se ha registrado o es la primera vez la pregunta es para mí si si señor ah listo si yo hace ya un rato un día entré también de pura curiosidad porque pues me parecía como interesante todo el tema y me registré pero yo me logueo es con el ID de Cisco de Cisco o Netacad entonces me pidieron unos ratos y ya si ya yo ya entré ahí eso eso con el de Cisco o con el de si es exacto con ese que está señalando usted entro yo me pide las contraseñas que son pues lógicamente las mismas de Cisco y y y adentro ya pues era la era la pregunta pero siga ingeniero Wilson no hay problema muchas gracias entonces vamos a entrar precisamente con el Netacad el que digamos tenemos para nuestra plataforma como instructores una vez pues digamos que aquí ya lo tengo yo pues ya automático en mi computador él va a entrar voy a hacer el sistema aunque ya lo tenía abierto por acá pero para seguir el paso voy a cerrar este y voy a abrir este entonces vamos a esperar que cargue y me van comentando todos los profesores si van haciendo este proceso es importante que todo el mundo quede registrado y que haya ingresado perfectamente entonces coloco mi contraseña mi mi usuario de la plataforma Netacad es la forma más segura este es el primer nivel de identificación para que me permita ver ciertas cosas ya con el segundo me permite trabajar en laboratorios y ver algunos videos de la comunidad entonces ya estando aquí en la plataforma se van a ir aquí donde les sale el nombre y aquí le van a decir perfil y logro que es lo primero que deben hacer en la parte de arriba repito donde les sale en la parte derecha superior donde les sale su nombre le dan perfil y logro y ahí les va a salir esto obviamente si no les sale esto lo dejan público y profe disculpe si señor profe buenos días compañeros estoy haciendo el proceso cuando ingreso con mi usuario de Cisco me pide una serie de datos es importante lo que yo ubique en esa información o le puedo poner porque si por ejemplo dice rol dice relationship to Cisco no sé si ahí tengo que poner exactamente lo que nosotros estamos haciendo por ejemplo aquí hay opciones que dice analista Cisco employ customer job seeker partner press student por ejemplo ahí es importante lo que uno ponga o es independiente si porque este lo va a llevar a las comunidades y las comunidades tienen digamos que unos niveles si le va dando como puntos y los puntos me va a permitir de pronto primero en muchas cosas sin necesidad de generar el perfil a mucha gente le deja ingresar y ver algunas cosas pero hay otras que si se necesita el perfil para entrar a las comunidades precisamente ¿para qué? para que no se vaya a meter cualquier persona ni vaya a sabotear un grupo ni nada poderlo como identificar pero profe Wilson en ese caso en la opción de role o role ¿qué le pongo? yo le puse developer si se lo puede empezar porque ya en esta parte se empiezan como desarrolladores prácticamente ok y en relationship to Cisco analista Cisco employee customer job seeker partner press student ahí sería ¿qué? analista no de employer porque nosotros digamos que directamente también estaríamos trabajando con Cisco ah Cisco employee hay una casilla que dice title o title ahí que le pongo mister o ahí que le sale cuál dice title title por aquí ah este es lo que dice empleado tatá ah este el título suyo title ok aquí están los datos que le están pidiendo y aquí le hice las notificaciones si quieren que lo notifiquen intereses aquí ya pueden ubicar todo porque dependiendo su rama entonces esto es importante porque se nos viene una explosión de documentación gigante y aquí pues yo creo que ni siquiera nosotros todos los instructores de la academia Cisco aquí de 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 vamos a poder con tanta documentación pero lo bueno es que no se guarda nada o sea está absolutamente todo disponible entonces aquí ya pueden colocarle sus redes sociales y todo esto es muy bueno ¿por qué? porque cuando ustedes llenan bien este perfil cuando ustedes le dan que sea público y aparte acceden a las comunidades pues les abre un ramillete de posibilidades en lo que ustedes desean gente que colabora gente que le soluciona problemas o sea aquí ya no está uno solo ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? no esto lo pensaron muy detalladamente aquí lo que le falta es uno tiempo y ganas para aprender porque está todo absolutamente todo bueno ¿cómo vamos compañeros? ¿todos ya se loguearon? digamos que la parte de editar perfil y llenarlo lo pueden hacer con más calma para no alergar la capacitación ¿sí? pero si quieres una pregunta buenos días pues es que estoy mirando y ahí en la parte de company y compañía me imagino que lo ideal es que todos coloquemos lo mismo ¿no? no sé la pregunta es ¿qué colocaríamos? Zed Bogotá Zed Cisco Zed Cisco yo siempre todo lo colocó como Zed Cisco ok gracias bueno digamos que aquí ya tiene su tablero su perfil logros aquí cuando estés llenando esto pues cuando entres a la comunidad le salen las insignias que ustedes tienen ¿qué es instructor? ¿cuánto tiempo tiene? todo lo habla automáticamente entonces es importante esa parte ¿listo? quiero que me levanten la mano si la gran mayoría ya tienen o van bien o damos una esperita ¿listo? me pueden levantar la mano pues entonces recuerden que el único punto de entrada para todo lo que es automatización y desnet y de la otra va a ser esto pues digamos que a partir de este punto pues se despliega muchísimos más bueno ¿cómo vamos? ¿seguimos? bien sí Wilson sigamos listo entonces el primer paso es que ya saben el único punto de acceso a la información es esa bueno entonces ahora vamos a desplegar prácticamente lo que lo que tiene esta plataforma esta plataforma tiene unos pasos primero uno que se llama discover o descubrir y en esta parte vamos a aprender viendo entonces esta es como la ruta que les voy a dar ahorita se las voy a mostrar en la plataforma se las estoy explicando en esta parte de aprender viendo vamos a ver los learning tracks todo lo que hay cómo vamos a aprender viendo después vamos a aprender haciendo para eso están los sandbox que hoy vamos a hacer unas explicaciones con el ingeniero Hugo y después aprendiendo copiando entonces ¿qué pasa cuando yo no sé hacer nada? pues ya están todos los repositorios donde dice es que quiere automatizar tal cosa coja este script apréndalo tal cosa después aprendiendo conectándome claro hay que entrar a las comunidades mirar soporte y dar soporte entonces aquí se premia muchas de las posibilidades cuando nosotros pasamos de ser consumidores a prosumidores y también aprendiendo creando entonces también todo eso como vamos a utilizar el GitHub que sería el repositorio de todo lo que hacemos de control de versiones en la nube pues entonces también esos códigos unos los podemos dejar públicos otros cuidados dependiendo pues obviamente lo que estemos haciendo pero la idea también es compartir entonces aquí abrimos esa mentalidad de eso cuando nosotros nos dan absolutamente todo pues algo tenemos que hacer ¿no? un video algún documento también compartir como pensémoslo no como personas sino como como representantes de Zed Cisco que somos varios instructores en los cuales tenemos que empezar a generar también ese tipo de aplicaciones y de script propios de nuestra comunidad y de nuestro entorno puede que haya mucho hecho mucho se puede aplicar pero hay otras cosas que hay mucho por hacer también por fabricar entonces mire que aquí yo puedo aprender viendo aprender haciendo aprender copiando aprender conectándome y aprender creándome entonces digamos que esos son los primeros lo que primero ustedes van a empezar a ver en esa parte de lo que se llama Discover entonces en esta parte cuando le damos en Discover ustedes van a empezar a ver que hay un learning path o sea un camino de aprendizaje y en ese vamos a hacer ahorita después de esta sesión el primer curso está destinado para dos horas tiene tres laboratorios son de redes fundamentales básico pero se debe ir marcando a medida que lo va haciendo usted les va a salir algo así de que salen los chulitos que ya están hechos los tres labs son interesantes porque es un resumen como ven es el de redes es el único que hay es muy básico dos horitas y ya no más de redes prácticamente porque DevNet nos está diciendo que no necesariamente tiene que salir de redes para trabajar en automatización aquí abre la puerta a otras áreas donde pues ya con un módulo básico usted ya de redes podría empezar a trabajar lo que es automatización de redes esa parte entonces en esta parte se empieza a desplegar la cantidad de información que les decía entonces yo les hice esa tablita donde vemos que ya hay 11 hay 11 cursos prácticamente que tienen 104 laboratorios que se tienen que dedicar 55 horas esto es lo que nos nos dice Cisco en DevNet pero realmente cuando yo me he sentado a hacer estos laboratorios no se van las horas que dicen ahí por ejemplo si va a revisar detalladamente exhaustivamente cada módulo se va al doble o el triple entonces aquí empezamos a ver en despliegue toda esa información aquí está codificación de APIs redes empresariales redes de centros de datos nube y contenedores seguridad Meraki computación de IoT de borde computación dentro del centro de datos WebEx centro de contacto o sea aquí empezamos a mirar para no digamos abarcar todo pues a qué áreas voy a trabajar si voy a trabajar en redes empresariales si voy a trabajar en la nube contenedores ¿para qué? para empezar a hacer esos laboratorios que hay aquí en donde dice el learning path bueno donde está después aprendiendo viendo pues van a ver ustedes aquí los learning tags entonces ahí fuera de que ya pasamos por los caminos ahora vamos por los videos en esta parte vamos a encontrar laboratorios primero en este caso estos laboratorios están diseñados para que mire cómo se desarrolla toda esta tecnología y profundizando más en esta parte lo que vemos es que aquí ya nos despliegan 28 laboratorios de esos 28 laboratorios digamos no temas no laboratorios 28 temas y esos temas son 369 laboratorios que si los llegaran a ser son 171 horas como mínimo que debemos disponer o sea que aquí vamos a ver 140 módulos de todos estos temas entonces aquí ya vemos por ejemplo introducción a las APIs de WebEx vamos a ver lo que es Cisco Security X contenedores Service Station Network prácticamente los SNEO vamos a ver lo que es SD-WAN o sea la parte de programabilidad vamos a ver lo que es los desafíos de la nube pistas de Olderboss programabilidad de NAC Meraki bueno lo que ustedes pueden ver ahí ahorita lo exploramos entonces esa es otra parte aquí en la primera parte nomás descubriendo que es aprendiendo viendo en la parte de Learn pues aquí ya vemos otro que son los videos de los cursos adicional a todos esos laboratorios y todos los lo que estamos sabiendo estamos hablando de primero unos cursos con algunos módulos y unas horas después estamos viendo de unos labs con unos módulos y unas horas y ahora vamos a ver videos donde se explica absolutamente todo aquí es donde digamos que toda la información las presentaciones y todo lo he sacado de ahí pues digamos que yo he tenido que ver muchas cosas para poderles resumir esto a ustedes pero aquí están pues los los playmódulos prácticamente para que ustedes vean esta parte de los tracks estos tracks en esta encuentran seis módulos donde están 28 videos algunos largos estos cortos de igual forma es bastante información donde se hace la introducción a desnet otros hablan de apuntamientos de programación hay siete videos en la parte de módulos de la parte de apis y dispositivos de red cinco videos controladores de red siete videos alojamiento de aplicaciones de red cuatro videos y en la parte de net de voz cuatro videos 28 videos en total para ver como inicial porque cuando yo entro de la comunidad encuentro más de mil videos con aplicaciones desarrolladas yo hasta el momento me he visto unos cuantos pero no tanto los mil pero si hay muchos interesantes de aplicaciones que hacen en todo el mundo entonces aquí se despliega una cantidad de información increíble bien hecha bien desarrollada con todo explicado bueno en esta parte después viene ya no ya no viene la parte de del code donde dice prueba tu código en entornos disponibles entonces cuando yo le doy en la parte de code me va a abrir lo que son los sandbox y los sandbox son esas cajas de arena que ellos les pusieron esa caja de arena porque cuando uno era niño pues entraba a un parque y cogía una caja de arena y podía hacer muchas cosas figuras jugar de todo entonces prácticamente ellos lo asocian a eso a que ustedes van a entrar a estas sandbox que son laboratorios remotos en algunos está always on otros que son digamos para apartar pero que nos permiten hacer pruebas de código todo lo que ustedes necesiten de telemetría todo lo que necesiten de orquestación a partir de entorno seguro entonces ya cuando entramos a esos sandbox encontramos otra gama de de labs prácticamente en este caso en developer.cisco.com obviamente en la página que estamos ingresando a la parte de sandbox que ahorita lo vamos a hacer encontramos más de 75 sandbox con diferentes tecnologías entonces ahorita les voy a explicar algunas y Hugo les va a explicar otras pero esto se sigue explicando absolutamente y es fabuloso prácticamente todo esto que encontramos acá entonces vamos a hacer esa exposición de los labs para entrar el ingeniero Hugo a explicar primero digamos como a explicar más o menos cómo funciona la idea es que ustedes también exploren dependiendo de su tecnología esa es una pequeña práctica para que ustedes se vayan llevando una idea ahorita después de esto les sigo explicando y ya entramos a la página para enseñarles como la ruta para adelante lo que ustedes hagan ya es disposición de ustedes porque pues aquí abre un mundo de información grande entonces ingeniero Hugo le dice voy a dejar de compartir y me dice si empezamos bueno buenos días compañeros por favor me pueden confirmar si me están escuchando bien allí ingeniero Hugo buenos días si señor escucha bien buenos días escucha perfecto bueno muchas gracias entonces como lo dijo Wilson pues aquí nosotros estoy mostrando la página la página de la página de DevNet la de Developers y si ustedes se dan cuenta pues como decía Wilson pues es muchísima la información que hay allí cierto entonces hay muchísimo por trabajar aquí tenemos pues los títulos principales creo que ahorita Wilson pues de pronto retoma esta parte de los títulos principales donde encontramos los diferentes laboratorios los diferentes elementos que nos acaba de escribir Wilson en este momento pues yo les voy a mostrar dos sandbox que he tratado de explorar digo tratado porque hay muchísima documentación con respecto a ellos y básicamente pues voy a mostrarles el funcionamiento o cómo acceder a esos diferentes sandbox entonces dentro de esta lineecita inicial que obtenemos cuando ingresamos a developers tenemos aquí una lineecita de trabajo donde están los videos los learning los de comienzo ahora el código los ecosistemas entonces vamos a hacer clic aquí en la parte que dice sandbox entonces quisiera que pues todos estuviéramos allí e hiciéramos este ejercicio inicial para conocer por lo menos dos sandbox y pues la manera en que podemos trabajar con ellos ustedes me confirman si ya hicimos clic aquí en los sandbox un momentito un segundo buscando lo vuelve a hacer y dije Hugo que pena lo repite nuevo por donde fue que ingreso listo si señor entonces siempre que iniciamos aquí está nuestra página principal si que es la de developer Cisco de pronto si nos encontramos en la de perfil o algo así en nuestro dashboard si digamos este es nuestro dashboard aquí donde tenemos la información personal y eso si entonces básicamente nos devolvemos aquí una pestañita a la página principal ok y aquí donde dice comience con DevNet aquí en esta parte vamos a ubicar los sandbox listo muchas gracias perfecto entonces hacemos clic aquí en la ventanita de los sandbox esto es lo que nos aparece pues nos pide pues realizar los laboratorios de aquí están divididos en diferentes tecnologías si dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar pues hay como su clasificación si pero pues básicamente vamos aquí para verlos todos donde dice vamos a empezar a trabajar con los diferentes sandbox aquí en la segunda pestañita igual me abre una nueva ventana entonces regáleme un minutico para que cargue hay que tener un poquito de paciencia porque pues digamos que estas páginas consumen bastante recursos entonces compañeros me confirman si ya tienen aquí el catálogo de sandbox van a levantar la manito si todos estamos en este mismo pantallazo no se preocupe entonces nos encontramos aquí primero en la página principal y nos vamos en la línea que hay aquí como de trabajo nos vamos a la cuarta donde dice sandbox si me voy a abrir la segunda pantalla que va a ser esta pantallita que dice empecemos al trabajo con los laboratorios si y aquí donde dice iniciemos el trabajo con los sandbox en get starter y nos abre este este catálogo de los 75 sandbox que tiene disponibles Cisco para que nosotros podamos trabajar perfecto gracias ingeniero es importante que cuando nosotros empecemos a ver los diferentes laboratorios pues aquí tengo el filtro en la parte izquierda pues para ver cuáles podemos utilizar algunos son de reserva entonces por ejemplo necesitamos a algunos de reserva pues lo tenemos aquí o podemos trabajar en los always on siempre están disponibles la única desventaja es que todo el mundo va a estar conectado y ahorita nos vamos a dar cuenta de que todo el mundo va a estar conectado a este sandbox al mismo tiempo a los que son siempre disponibles entonces ustedes pueden definir si hacer prácticas en los always on o pues básicamente hacer reservas entonces dependiendo del color pues tenemos diferentes temas de trabajo cierto entonces ustedes van viendo ahí tenemos ansible apic aquí hay una cantidad de seguridad control center dna center mire que hay algunos de reserva otros always cisco dna center always si hay bastante sandbox entonces quisiera que inicialmente nos pasáramos a un sandbox que pues que es básicamente un router que me permite trabajar de manera muy sencilla y que me permite acercarme digamos a estos inicios de estas nuevas tecnologías y el uso de estos laboratorios se llama el open open nx os aquí está en la parte inferior la versión 9.3.3 entonces me confirman cuando ubiquemos este este sandbox es básicamente ubicado este sandbox pues vamos a darle click allí y pues este es el despliegue del sandbox que nos va a permitir trabajar correcto entonces aquí tenemos permítame está por aquí como escondido aquí tenemos nuestro nexus 9000 cierto y aquí pues básicamente en la parte derecha pues tenemos algunas características que nos habla sobre ese sandbox y lo que podemos trabajar con él entonces me dice que proporciona un entorno para desarrolladores ingenieros de red para que prueben sus aplicaciones sus scripts la variedad de APIs o sea él está disponible para todo eso se pueden probar los scripts de automatización en nuevas aplicaciones se puede utilizar el CLI o sea no hay ningún problema aquí podemos utilizar CLI todavía información utilizar netconf resconf todo el documentación aquí importante esto compañeros y en los detalles de acceso como yo puedo acceder pues a este a este sandbox o a este dispositivo básicamente tener la claridad que estos son dispositivos reales que están allí que nosotros podemos utilizar no son simulaciones sino dispositivos reales entonces también que quede claro a veces en algunas ocasiones para dictar por ejemplo cursos de redes o algo que hiciéramos hacer pruebas sobre un dispositivo real ni no contamos con él digamos que esto puede ser una posibilidad poder trabajar con un dispositivo en la nube que me pueda ayudar a alguno de los cursos por lo menos a dar claridad de algunos temas y entender algunos temas estas son las maneras de que nosotros podemos conectarnos ¿cierto? me dice que me puedo conectar a través de esta página por si utilizo no sé algún programa por el puerto 22 utilizo netconf puerto 830 redconf puerto 443 las credenciales para poderme conectar a ese sandbox y aquí abajo muy importante es y lo que decía Wilson aquí tenemos que utilizar todas esas herramientas de aprender viendo de aprender copiando de aprender viendo ¿sí? aquí nos va básicamente a llevar a GitHub donde está toda la documentación todo el código todos los ejemplos de lo que podemos hacer con este sandbox o sea lo que tenemos es que sacar como decía Wilson mucho tiempo muchas ganas porque ya todo está aquí ¿sí? entonces podemos revisarlo aquí hay los laboratorios de aprendizaje entonces aquí hay bastantes laboratorios de cómo podemos desarrollar este proceso ¿sí? aquí también hay información adicional o sea la cantidad de información que tenemos soporte cursos o videos conceptos básicos de programación guía de programación del Nexus toda la información de este la podemos encontrar entonces inicialmente la idea es que accedamos a este ¿cómo se llama? a este dispositivo a este sandbox de manera tradicional entonces yo me voy a llevar por aquí alguna información por ejemplo esta espero no sé si ustedes tengan instalado algún emulador de terminal voy a utilizar PuTip para acceder de manera tradicional sandbox Nexus voy a minimizar por aquí puedo utilizar PuTip entonces colocamos aquí sandboxnexus.com puerto 22 que eso es lo que nos establece aquí el sandbox ¿listo compañeros? me confirman si todos estamos en este punto por favor yo creería que mientras le damos tiempo ¿por qué no abrimos la página de donde se descarga PuTip para que lo tenga lo puede descargar no lo va a descargar pero simplemente mostrarlo perdón regresar y desde el dashboard no encuentro los sandboxes no encuentro esa linecita que tú mostrabas donde estaban todas esas opciones entre ellas el sandbox listo permíteme tú estás por aquí en el perfil ¿cierto? si es que me aparece el dashboard pero eso no si estoy ahí perdón profe Erick tiene que quitarle arriba en el url déjelo hasta punto com le da enter y ahí ya de una le aparece aquí a ver intento es que yo lo había hecho hasta hasta user le había quitado pero solo hasta user lo que pasa es que siempre que abrimos el el que en nuestro dashboard como nuestra hoja de vida entonces él nos abre una ventana entonces a veces cerramos la ventanita inicial que es la de desarrollo entonces toca dejarla abierta él abre como otra ventana la abre una ventana aparte ya listo parece que ya ahora sí me abrí que gracias muchas gracias y nuevamente aquí entonces vamos a en la página principal a sandbox sí aquí cuando estamos en sandbox get start para poder los 75 sandbox que hay allí y cuando estamos allí en get start vamos a seleccionar el el nexus nxos mira que me cargué nuevamente aquí se demora un poquito cargando ¿no? ahí por el chat compartí la página de descarga de putin listo profe entonces mire que después de entrar a los sandbox aquí me da la me muestra los los 75 sandbox ve que cargue bien y tenemos todos los 75 sandbox les explicaba que hay algunos de reserva y unos que se llama always on y pues básicamente vamos a llegar aquí abajito y buscar ya sobre la parte final este de que está siempre abierto este open nexus os digamos que sobre este pues hoy voy a mostrar como la forma de acceso para que nos vayamos familiarizando más adelante cuando veamos la parte de programabilidad pues yo también a veces utilizo esto para hacerle algunos ejemplos de algunos scripts y eso que vamos trabajando utilizando entonces utilizo este que me parece pues interesante pero aquí hay muchísimas más cosas para hacer ¿no? entonces todo orientado hacia la programabilidad una vez estando allí entonces esta hacemos clic sobre ese sandbox y pues esta es la ventana que me va a mostrar ¿no? donde está el dispositivo y pues toda la documentación en la parte izquierda ¿no? entonces para que la tengamos ahí presente voy a mostrar la manera como les decía de ingresar de manera tradicional a este dispositivo a este router y luego como también podemos hacerlo directamente aquí desde la página de Devlet entonces la manera tradicional podemos conectarnos por SDSH copiamos aquí la dirección sandbox y pues aquí ya tenemos las credenciales de ingreso entonces abrimos nuestro puti o pues el que ustedes utilicen el teraterno el que ustedes utilicen aquí con esta dirección la colocamos aquí en la parte hostname puerto 22 y permítame aquí hago algunos arreglos aquí en la apariencia para que veamos bien esta información vamos a dejar un 18 y básicamente vamos a open y aquí ya estamos básicamente en nuestro en nuestro dispositivo las credenciales admin y me pide el ¿cómo se llama? la contraseña y pues básicamente ya accedimos a nuestro dispositivo entonces no sé si estemos todos allí ya por aquí hay alguien Javier creo que ya hizo el primer cambio ¿me confirma? yo perdón qué pena no se preocupe esto es importante Javier gracias y me ayuda porque en este momento nos encontramos todos trabajando en el mismo sandbox estamos todos trabajando en el mismo dispositivo entonces Javier si quieres ahí nos puedes ayudar con algún comando para no sé cambiarle el nombre nuevamente mire ya cambiamos el nombre todos estamos trabajando si ustedes se dan cuenta en tiempo real estamos ahí cambiando entonces igualmente vamos a ver como todas las vamos a ver aquí el comando de configuración aquí me bota bastante información del proceso pues la configuración que tiene nuestro dispositivo me da algunas cosas que me dicen que no puedo modificar que puedo modificar y que no que debo dejar quieto como está configurado lo que ya lleva de trabajo y demás entonces me confirman si pudimos acceder a este sandbox a este dispositivo entonces mire que aquí tenemos básicamente real un dispositivo en el que podemos trabajar no necesariamente pues ya lo necesitamos tener allá en nuestro en nuestro que en nuestros equipos sino básicamente con un acceso a internet podemos tener un dispositivo para el trabajo entonces digamos que esta es la manera digamos tradicional en que yo ingresaría a nuestro a nuestro dispositivo cierto para el trabajo entonces dejemos esta puti abierto aquí en esta parte y también hagamos el acceso a través directamente aquí de la página entonces en una nueva pestaña vamos a darle las credenciales vamos a copiar la página me va a pedir nombre de usuario y contraseña entonces en nombre de usuario y contraseña entonces vamos aquí a copiar esto admin y en contraseña admin 1 2 3 4 entonces miren estimados compañeros pues la otra parte que él nos presenta que es la manera que nosotros podemos también revisar o trabajar este dispositivo inicialmente vuelvo y le digo este dispositivo está hecho para hacer pruebas de script para trabajar con postman para trabajar con las solicitudes con request o sea para hacer pruebas de todo este tipo con netcom con resconf que más adelante vamos a ver los temas pero importante que nosotros empecemos a conocer estos dispositivos estos sandbox aquí si ustedes se dan cuenta pues me muestra una interfaz bastante sencilla y me permite por ejemplo enviar comandos de click y me parece muy interesante esta página ya que vamos a hacer el ejemplo voy a hacer un show running config bueno este si no tiene el tabular para que me ayude me confirma si está bien el comando show running config listo perfecto entonces si ustedes se dan cuenta y es lo más interesante de esta parte de este sandbox es que aquí en la parte de abajo me dice bueno en un formato que en este caso es formato json me está dando como va a quedar la solicitud el request ¿si? como haríamos eso mismo a través de una solicitud request ahora si yo quiero ver eso desde un formato python mire que él ya me bota el script de python ¿si? entonces como decía Wilson muchas veces no necesitamos ni siquiera de hacer toda la la programación porque pues básicamente aquí me está diciendo cómo hacerla ¿si? él me está botando pues el script de python para poderlo hacer entonces dice import request import json y pues toda la documentación necesaria para hacer ese ejemplo que estoy haciendo allí ¿si? entonces cuando yo le doy aquí enviar esa línea de click ¿si? aquí se demora un poquito mientras se hace toda esa solicitud ¿puedo meter la cucharada? cuénteme o al revés o sea si ya no se necesita tanto la parte de redes o también el que sabe la parte de redes ahí ya tiene los códigos exacto si señor funciona para ambos lados funciona para ambos lados perfecto si señor esa es la idea que nosotros podemos entrar a familiarizarnos si estamos en la parte de programabilidad podemos devolvernos y si estamos en la parte de redes podemos ir hacia la parte de programabilidad entonces es muy importante digamos este sandbox me parece súper chévere para el trabajo entonces esperemos un momentico que envíe la solicitud porque básicamente aquí no estamos trabajando sobre click directamente digamos le colocamos el comando pero básicamente está enviándose una solicitud y si vemos aquí en la parte de las respuestas aquí tenemos la respuesta que acabamos de generar que es el showruning config me lo está dando en un formato xml vuelvo y le digo más adelante Wilson habló sobre los formatos y vamos a trabajar directamente sobre ellos para entender o tener un poquito claridad sobre qué información nos está dando aquí me está dando las vlan y demás ¿qué otro podemos colocar aquí en la parte superior que sea más fácil que me bote información más pequeña el version bueno sí ya coloquemos el version y ya hacemos el siguiente es como un poquito más más rápido podemos ver información un poquito más clara y más detallada entonces mire que aquí ya me está dando la versión con toda la información que tiene nuestros ambos no sé miremos probemos el de hostname hostname cisco a ver si se puede ejecutar esta instrucción tengo algún revisemos aquí sí si ustedes verifican si cambió el nombre enviando pues directamente esta interfaz entonces enviamos nuevamente y verificamos entonces mire que básicamente aquí nos está dando cómo hacer de pronto la solicitud en python y si nosotros queremos queremos empezar a trabajar podemos copiar esta línea de código de python utilizar nuestro editor de python y empezar a hacer esas solicitudes y empezar a familiarizarnos con esas solicitudes entonces compañeros como vamos hasta allí si han podido hacer este ejemplo no mi profe yo me quedé en la parte de puto pero esta parte si me perdí tranquilo nuevamente como le decía profe mire copiamos esta línea y la abrimos en una pestaña nueva y básicamente ahí colocamos las credenciales estas que tenemos aquí y él me va a abrir como esta interfaz de trabajo para este sandbox vale mi profe gracias un segundito un segundito estaba perdido un segundo tranquilo profe aquí me dice mi compañero Javier Chou Vilán Rief mira te bota toda la información de las bilans inclusive por allá la bilan 7 tiene hasta terchannel baja la 7 espérame yo estoy mirando acá no mentira la que tiene terchannel ya te digo cuál es la 105 la que 105 si profe Hugo una pregunta si señor sucede que ahorita cuando estaban cuando estaban haciendo cambios directamente sobre el sobre el putty yo lo veía aquí reflejado en mi interfaz pues del del putty cuando yo envío la la el cambio ah claro que ahí ya apareció ahorita le cambié el nombre y solo lo veía reflejado en mi putty pero no lo veía aquí en el suyo pero ya veo que volvió a cambiarle y ahí apareció otra vez entonces no sé que será cuestión de los tiempos después de de mí o algo así sí claro porque básicamente pues en este momento como les decía todos estamos conectados a él desde diferentes sitios mira ahí acabo de cambiar set cisco ahí estamos cambiando el nombre ok ah ya listo si si es que no o sea no se ve reflejado el que uno hace cuando estábamos cambiando directamente sobre el putty ahí se veía que todos cambiaban sin embargo yo acabo de cambiarle otra vez y lo veo aquí en mi en mi equipo pero no lo veo allá en el en el que el profe está mostrando ahí en el en su presentación sí eso era gracias listo profe eh compañeros entonces entonces aquí en esta parte ya estamos todos aquí en en la API del sandbox entonces como lo decía Wilson para empezar a trabajar con estudiantes todo esto es muy interesante podemos empezar a hacer prácticas muy sencillas con ellos trabajando pues en con estos dispositivos que son reales que no los tenemos ahí pero que son reales y que pues tenemos aquí toda la documentación ¿no? para empezar a familiarizarnos con los formatos para empezar a formalizarnos con las solicitudes como quedaría en o que en librerías este simplemente está trabajando JSON y request a punta de request es que estamos haciendo aquí estos cambios y estas verificaciones perdón cuénteme disculpe una pregunta es que no no acabo de entender lo siguiente en request me aparece el código que yo aplicaría para hacer ese cambio acá sí señor aquí están mostrándolo en un formato dependiendo el que yo vaya escogiendo si Python o Python 3 es que tengo la siguiente inquietud el cuadro de abajo que dice response esa información ¿a qué hace referencia? a la solicitud que usted envió por ejemplo la solicitud que yo envié fue show VLAN para ver las VLAN entonces cuando yo envío la solicitud él me devuelve esa información en un formato que en este caso es esto es JSON sí esto es JSON sí y esa información ¿para qué la utilizaría yo? es la misma que utilizamos cuando nosotros estamos trabajando con el dispositivo si yo voy por aquí por ejemplo sí claro claro pero es exactamente pero eso es lo siguiente que ahí me aparece como codificada como si estuviera en un lenguaje o algo así sí señor esa información y eso pues digamos que es tema que vamos a tocar más adelante no nos va a aparecer igual que nos aparece aquí en consola que nos aparece en un formato ¿cómo decirlo? un formato en bruto un formato limpio sí un formato ya muy lineal sino que aquí nos va a aparecer en los formatos que se utilizan para en la parte de programabilidad que son tres que nos mostraba el profe Wilson que es el formato XML formato JSON formato YAM sí entonces es que también se utiliza en esos formatos porque aquí estamos trabajando digamos que APIs y la comunicación entre APIs entre dispositivos utilizan ese tipo de formatos para poderse entender esa parte de formato no se preocupe que la vamos a profundizar más adelante bien es que me causó curiosidad que cuando le estábamos cambiando el nombre en donde dice response el resultado era nul sí decía ID1 a diferencia por ejemplo de los show que me muestran la información donde él sí porque básicamente esta solicitud es que me devuelva información esta solicitud por ejemplo un show es necesito ver información entonces me está devolviendo y la otra básicamente me va a responder no sé también lo decía Wilson inicialmente una serie de códigos por ejemplo un status un status 200 un 401 o sea que se recibió la solicitud de que si se pudo procesar de que no se pudo procesar entonces eso son también respuestas que después más adelantico cuando sigamos viendo toda esta parte de las redes apto vamos a empezar a familiarizarnos con ellas qué tipo de respuesta nos debe dar si es un 200 si es un 400 si es un 500 y los formatos vuelvo y les digo no se preocupen digamos en este momento con la forma en que nosotros vemos esa esa información porque todos estos temas se van a seguir trabajando y más adelante todas las prácticas que hagamos acá que tiene que ver con en la parte de programabilidad vamos a ver estos formatos formato JSON formato YAM y formato XML entonces uno ya va a empezar a verlos va a empezar a reconocer qué tipo de formato es entonces por ejemplo decían esta yo sé que el formato que me está dando el formato de respuesta es JSON uno ya va conociendo que JSON lleva pues paréntesis ¿cómo se llaman? corchetes al inicio al final que van separados por comas las listas y que la última lista pues no tiene coma y así sucesivamente son características de estos formatos que vamos a empezar a reconocer bueno entonces bueno este era el primer sandbox que les quería mostrar voy a salir de acá no sé si ya podemos salir y vemos otro por favor pero una pregunta algo que no me queda claro todavía es esto es como si estuviéramos trabajando en comunidad todos o sea si es un cambio automáticamente lo asumen todos los demás sí señor porque estamos todos todos los laboratorios que dicen always on están abiertos siempre y para todas las personas que quieran ingresar entonces ahorita en este momento todos estamos compartiendo el mismo ahora si yo no quisiera compartir con nadie tengo que utilizar los de reserva sí tengo que reservarlos y para poder trabajar solamente yo ¿les reservan a uno en horario o simplemente me dan una opción específica para trabajar solo? le dan un horario ah vale sí hay que revisar ahí bien los de reserva listo vale muchas gracias mi propio listo listo entonces bueno voy a cerrar este de acá voy a mostrar otro voy a desconectarme de aquí voy a salir de aquí para que vean las diferentes sandbox es que decía Wilson hay muchísimos entonces vamos a buscar aquí otro permítame que me parece interesante porque es uno con el que trabaja el curso el curso hace mucha referencia este sandbox es el CRC1000 miremos este el IOS XE on CRC CR1000B listo entonces por favor ubiquemos este si ustedes se dan cuenta aquí están los dos el de reserva pues para trabajar únicamente en mis tiempos y solamente yo o este que básicamente puede estar siendo compartido por muchas personas al mismo tiempo listo entonces vamos a ubicar este vamos a ingresar a este sandbox profe perdón un segundo es que está está cargando se demora un poquito en cargar gracias tranquilo miramos nuevamente en get the starter vamos a hacer el proceso nuevamente iniciamos en la ruta en la ruta es ir aquí a los sandbox esperemos que cargue un momentico acá recuerden que esto siempre se demora un poquito por la cantidad de recursos que debe utilizar para cargarlos todos ah bueno y se me olvidó mostrarles ahorita la documentación entonces esperemos que cargue este y les muestro pues parte de la documentación y de los cursos sugeridos porque ellos aparte de mostrarnos el sandbox y permitirnos utilizarlo ya tiene una documentación tiene unos talleres tiene unos laboratorios tienen el repositorio git toda la información que podamos utilizar para hacer acceso a él permítame un momento ingeo es el adios xc on ssr era si señor csr 1000 que es el que el curso nos sugiere inclusive el curso después como en el capítulo 6 algo así nos permite instalarlo en la máquina virtual también para poder trabajar con él csr 1000 permítame que ahora ahora me quedé yo sin acceso si si es que se demora siempre se demora cargando si tal vez por lo que estamos tantos en este momento ahí ejecutando hay varios hay versión 16 9 versión 17 3 1 ya les muestro cuál es parece que está cargando mientras tanto estimados compañeros aquí en la parte del dashboard cada vez que nosotros hacemos laboratorios y que los completamos por ejemplo aquí el de codificación y apps el de networking él me va como decía Wilson mostrando pues el avance de los laboratorios y él me va dando aquí unas básicamente como unas insignias entonces él me dice en este momento que eso parece un juego me va dando puntaje estoy cadete me está dando unas estrellas y los 6 insignias que he adquirido de los diferentes laboratorios que he terminado son muchísimos hay que sacarle pues como algún tiempo a cada uno de ellos con mucha con mucha paciencia en los tiempos libres que tengamos empezar a trabajar en estos laboratorios bueno aquí ya me cargo un entonces digamos que si nosotros quisiéramos hacer el curso 100% de EFN y volver unos muy pilos en esto aquí está toda la información para hacer todos los laboratorios todas las explicaciones toda la teoría las presentaciones los videos absolutamente todo está en esta página permítame aquí está EIOSXE11SR este que está aquí la versión 17.3.1 que es el que siempre está disponible entonces esperemos un momentico que me abra porque no sé la red me está como molestando y no me lo deja abrir me confirma si alguien ya puede ingresar a este sandbox está cargando Inge pero si ya antes no me recibía el click y ahora sí ya listo perfecto sandbox lab está cargando a mí también ya me abrió propio listo perfecto entonces igual si nosotros quisiéramos acceder por por putty o algo pues digamos de manera tradicional pues lo podemos hacer pero este sandbox me parece interesante porque me muestra otra de las cosas que trabajamos la sesión anterior y es un dashboard este sandbox tiene su propio dashboard para digamos la programación y demás que la sesión anterior ¿Aló? ¿Me escuchan allí? Sí, sí, yo lo escucho. Qué pena. Bueno, vamos nuevamente a hacer de aquí, copiar esta dirección. Aquí tenemos las credenciales de acceso. Entonces esperemos un momento que sí el ingreso está un poquito demorado. Dije, para correr ese CSRV1000 en GNC3 se necesitan 12 gigas en RAM. Sí, entonces es bastante pesado este. Igual aquí se ve, ahorita si quieren miramos en el dashboard el consumo que tiene en RAM y todo eso. Eso se puede ver aquí. Sí. ¿Me confirma si alguien ya pudo ingresar al...? No, ingeniero, dice conexión caducada o algo así. Bueno, de todas maneras, si no logramos hacer esto, de pronto es que ahorita estamos haciendo muchos el intento o no sé. Igual como estamos compartiendo aquí la llamada, pues también se puede poner un poquito complicado el acceso, pero pues igual la idea es que siempre sigamos explorándolo, igual este curso se trata de eso, de explorar toda esa cantidad de herramientas que allí están disponibles para poder trabajar. Este se demora un poquito más en cargar, este tiene una interfaz gráfica bastante amplia, entonces... Igual todos estos dispositivos están listos para recibir solicitudes, como les decía, de tipo de programabilidad, de Python, de Postman... Bueno, como todos los temas que vamos a seguir bien, entonces los vamos a utilizar bastante. Bueno, mientras está cargando, pues aprovechemos aquí el tiempito, y pues para mostrarles, ¿no?, que en esta parte, digamos que en esta línea que nos presentan aquí, que nos hablaba Wilson de las formas de aprender, aquí tenemos la primera que se llama StartNode, y pues cuando uno comienza aquí por StartNode, me presenta algunos laboratorios y el tiempo destinado a cada uno de los laboratorios. Por ejemplo, aquí me muestra el de... Ah, no me dejó... Ingresar... Tal vez hay muchas personas trabajando en este momento en el... Yo diría que, digamos, a todos que no intentemos y sumarse solamente hágalo ahí, ¿no crees? Sí, hagamos esa... Esa... Esa opción. Porque, profe Hugo, perdón, por PUTY, pues a mí sí me dejó conectar, pero por el navegador no. Sí, no, y la quería... Sí, por PUTY deja conectar fácilmente, pero sí me hubiera gustado poderlo mostrar aquí por el navegador, para ver todas las herramientas, debido a que éste tiene también CLI en el navegador, tiene un dashboard, podemos verificar el rendimiento, podemos ver toda la información de este dispositivo. Entonces, permíteme un momento, a ver si... Sí, podemos hacer el ingreso. Va a ser el último intento y si no, pues compañeros, miramos para la próxima sesión. No, definitivamente no. No me está dejando ingresar. De todas maneras, compañeros, se los dejo ahí como para que ustedes lo revisen, por favor. Ingresamos a él en otro espacio, con estas contraseñas, con estos credenciales, y vamos a poder ver muchísima información ahí, un dashboard, vamos a poderlo configurar a través... Lo podemos configurar gráficamente, lo podemos configurar a través de línea de comando. Tenemos muchas opciones con este sandbox, que también es bastante interesante. No, definitivamente no me dejó ingresar. Y, entonces, retomamos, ya como para finalizar. Decíamos que en la primera parte, aquí en la parte de... de StartNode, de inicio, pues él me va a empezar a mostrar algunos laboratorios. Por ejemplo, me va a decir, bueno, en el laboratorio de redes, que son dos horas, tres laboratorios, puedo empezar a realizar cada uno de los laboratorios, las lecturas, el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Sí? Y voy pasando el paso a paso del laboratorio, y cuando llego en la parte final, y que ya lo he revisado todo, pues básicamente le damos finalizar. Califico el laboratorio, y una vez voy terminando, él lo va teniendo en cuenta, y me lo va revisando. Y aparte, él, pues me brinda aquí toda esta cantidad de laboratorios que yo puedo ir haciendo, que puedo ir revisando. Entonces, la información es bastante en esta página de desarrolladores. Importante que empecemos a ver los... ¿Los qué? Los sandbox, ¿no? Y empecemos a trabajar con algunos de ellos, por lo menos con uno, para irnos familiarizando con ellos. Entonces, dejo de compartir, y Wilson, si quiere, puede continuar. Gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, ingeniero Hugo. Interesante esta parte de... de los sandbox. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a continuar con la sesión. Entonces, como decía el ingeniero Hugo, hay tipos de sandbox. Unos que son always on, que están 24-7 disponibles. Obviamente, es un recurso muy importante, porque son reales. No son simulados ni nada. Simplemente con una conexión a internet. Yo los he utilizado en mañana y tarde, me ingresas bien. De pronto, ahorita, la confección puede ser, o también, la línea, digamos, de internet que ustedes tengan. Pero, pues, esos son los que mostraba Hugo prácticamente, donde le da ya las credenciales y toda la documentación. En esa parte entra todo el simulador. Y, pues, es un entorno compartido, como lo vimos ahorita. Es acceso instantáneo. No hay tiempo de configuración. O sea, no hay problema. No se requiere VPN. Pero, aquí, lo importante es que, digamos, que este tipo de laboratorios se utilizan para el aprendizaje. O sea, que realmente estamos en una transición. Aquí ya vamos mirando que se utiliza código, que nos gusta algunos formatos. Recuerden que los formatos los vamos a ver en el capítulo 4. Pero, ¿por qué estamos mostrando estos ejemplos? Porque hay unos cursos que deben hacer previamente para poder entender todo. No vamos a poder abarcar absolutamente todo en las capacitaciones. Por eso, ahorita, yo les voy a hacer unos referentes de unos cursos que deben hacer paralelo a esto. Entonces, hay otra parte que es el de reservación. En el de reservación, pues, hay unos pasos que hay que seguir para hacerlos. Prácticamente, en este de reservación, es un entorno privado. Tiene acceso administrativo completo a todos los sistemas de laboratorio. Requiere una reserva. Obviamente, pues, hay un tiempo estipulado. Sí requiere una VPN. Generalmente, está usando el desarrollo. Entonces, vamos a ver como los pasos de cómo reservar. Entonces, mira que el laboratorio dice reserve. Siempre, el primero. Después, en el paso 2, le da reservar. Se lo van a reservar máximo hasta 4 horas. Y, de pronto, no lo utiliza. Va a tener una penalización porque, pues, obviamente, deja de utilizar el laboratorio otras personas. Entonces, le dan hasta un máximo de 4 horas. Después, en el paso 3, pues, espera un correo. 10 minutos aproximadamente se demora cuando se hacen esa reserva. Y, pues, ya ingresa a la VPN con, pues, los datos, como vieron ahorita, más o menos parecidos a los de Olguzón. Ingresa. Entonces, ya lo último, pues, ya usar el laboratorio. Puede utilizar la parte del GIF que era el que nos iba a mostrar o la conexión directa con el SSH, como lo habíamos visto ya en el ejemplo. Entonces, vamos a revisar otro Olguzón. Vamos a intentarlo para ver si de pronto a mí me conecta. Entonces, vamos a ir aquí al salvadera o al saltbox, a la caja de arena. Cuando ingresemos a esta caja de arena, vamos a ir aquí más abajito. Le vamos a ver todos los sandbox. Esta sí lo va a hacer más rápido por cuestión de tiempo para que ustedes después vean la grabación y empiecen a explorar. Pero vamos a tratar de buscar en esta página, de pronto, uno que sea Always On. Acá hay una ventana, para no buscarlo así, hay una ventana de búsqueda de los sandbox. Por ejemplo, vamos a buscar uno que dice DNA Center, que es prácticamente, este sí ya sería un control real, un control empresarial. Vamos a ver si nos lo busca aquí rápidamente. Está confeccionado. Y ese DNA Center prácticamente son una plataforma empresarial que se utiliza para la parte de telemetría, ya de todo lo que son redes. Y está como congestionado, ¿no, ingeniero? Porque este carga rápido. Aquí ya creo que nos va a cargar. DNA Center. DNA Center. Vamos a colocar aquí. Ahí 73. Esperemos a ver si lo busca. Sí. Aquí nos está saliendo un aviso que va a estar, no va a estar disponible en unas fechas. A parecer no lo está buscando, se ha demorado la conexión también. Hacia aquí ya apareció el DNA Center. Entonces, vamos a intentar entrar a este que dice Always On, siempre disponible. Puede ser la versión 1.3.1. Al darle clic aquí, vamos a mirar porque para que no se me demore, ya la tengo por aquí. Con el usuario y clave que le dan ahí en el login, vamos a tratar de entrar. Entonces, ya la tenía aquí abierta precisamente por si me fallaba la conexión. Aquí ya entramos, por ejemplo, a este DNA Center. Prácticamente me va a mostrar absolutamente ya lo que es un controlador real. Obviamente, el aprovisionamiento aquí se va a hacer por API o por Python. Entonces, en este caso podemos ver aquí la provisión. Le voy a dar aquí en la parte de provisionamiento. Ya aquí le hice el inventario, los dispositivos o los servicios que hay. Y le empieza a salir ya ahorita, le empieza a jalar todo lo que en este momento está conectado, digamos, en esta red. Vamos a mirar. Ya está cargando. Y digamos que este sería un controlador empresarial. Aquí ya miramos la parte global. Miremos, por ejemplo, el diseño, la configuración de la red, cómo sale aquí la red, las credenciales, la jerarquía, absolutamente todo, todo lo que nos va a mostrar. Repositorios de imágenes, perfiles, plantillas de autenticación, lo que son las políticas. Vamos a esperar a que carguen para ver si les puedo mostrar como ese adguard que quería mostrar Hugo. Y aquí hay algo muy interesante y es este, que en este botón donde está aquí el piñoncito, donde dice ajuste, pues aquí yo puedo ajustar el sistema o en esta otra que está aquí al lado puedo hacer lo que sea las referencias de la SAP. Entonces mire que aquí ya me empieza a salir todo, con qué servidor estoy trabajando, la zona horaria, absolutamente todo, las branch, o sea, las sedes que está trabajando. todos los dispositivos, vamos a darle por aquí, por ejemplo, en este primero, nos dice todos los datos, vamos a mirar aquí en la parte de, qué conexiones hay inalámbricas, todo lo que es de calidad, y pues aquí empezamos a hacer el provisionamiento de eso. Vamos a mirar en la provisión, si nos carga rápidamente, todo lo que es los dispositivos, pues entonces a qué le interesa realmente al empresario. Aquí vamos a mirar enrutadores, obviamente dependiendo el branch que utilice, me va cargando aquí, pero aquí me va diciendo que enrutadores, que interruptores, que controladores inalámbricos, hay, y me va a salir el dato del sitio, la accesibilidad, de los tiempos, y por aquí sí corro hacia la derecha, por ejemplo, la actualización, que es más o menos lo que, lo que deben saber, vamos a mirar, a ver si nos carga uno de estos todos, aquí, para ver si nos muestra todo el diseño, la configuración. Profe Wilson, perdón. Sí. Es que ahí en los, me aparecieron dos, bueno, tres, uno reservado y dos disponibles, pero aparecen dos versiones, no sé en cuál de las dos tú entraste, en la 2.2. En la primera, en la primera, no, en la otra, en la 1.3 creo que fue la que entré. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, digamos que este controlador, me carga absolutamente todo, vamos a ver si por aquí, se demora un poquito, aquí, bueno, vamos a mirar este branch, que ahí de internet las cosas, se dice que, está 100%, he conectado a algunos dispositivos, miremos las credenciales, de los dispositivos, se demora un poquito en cargar, pero aquí ya va saliendo absolutamente todo, las contraseñas, digamos que este sí es el controlador, ya en la parte de guía empresarial, el real que nos presta Cisco, para poder trabajar, también tiene su, su dashboard, tiene todos los datos de cada, digamos, red que nosotros, vamos a mirar por aquí, otra de las que hay, también podemos mirar, si hay algunas conectadas, algunos redes, unos branch, pero, bueno, digamos que, lo que quiero mostrar, es el aprovisionamiento, a ver si nos deja, mostrar, si me carga, en este, en este laboratorio, en este momento, no me está cargando, prácticamente, todos los dispositivos, entremos para cada otro, está mostrándola, lo que quería mostrar, era prácticamente, todo lo de los dispositivos, venga, miramos el inventario, está cargando, está como demorado, carga la pantalla, pero no, no me muestra nada de datos, entonces, prácticamente, este es como el dashboard, mire, que aquí, si ya me carga, pues digamos, todo lo que tiene, el aseguramiento, la salud, yo puedo ver detalles aquí, de la salud de la red, las incidencias, detalles, dispositivos, vamos a ver que, en ese momento, hay 203 sitios, y la actualización, imágenes, dispositivos del DNA Center, aquí, aquí vemos todo lo que es diseño, políticas, la documentación, pero vamos a darle por aquí, por ejemplo, en salud, entonces, esto es lo que vamos a ver, es realmente, en un controlador, a nivel empresarial, que le interesa al empresario, no le interesa, qué tipo de router, la marca, el modelo, sino realmente, mirar, la provisionamiento, de lo que es, su red, cuánto tiempo, están disponibles, los equipos, si cargó, no cargó, vamos a ver, si me abre aquí, se queda ahí bloqueado, lástima que no les puedo, mostrar bien, todo lo que se puede hacer, ahora, cuando yo entro al laboratorio, este, aparte de, por ejemplo, de este, DNA Center, se está demorando, pero mire que ahí va cargando, pero me van diciendo, cuántos dispositivos inalámbricos, cuántos controladores hay, cuántos accesos, cuánta distribución, bueno, absolutamente todo, me da la salud, si están activos, si no, el porcentaje, y, aquí viene una pregunta, para qué los formatos, que preguntaba al profe, porque es que, cuando yo tengo todo, digamos, una red, de 20 mil dispositivos, una, digamos, que sea escalable, me pregunto, al colocar un script, de Python, y sacar esos datos, en JSON, por ejemplo, cómo los, voy a pasar yo, con un script de Python, me lo puedo pasar, a un documento, mientras que, con la consola, cómo sacaríamos, toda esa información, que no está bien estructurada, ni organizada, para que, por ejemplo, el empresario, le diga, necesito todos los días, a las 7 de la mañana, un reporte, de mis dispositivos, y los updates, que tenga, entonces, a ver, qué disponibilidad, qué consumo, qué tráfico, qué, si cargó, no cargó, la actualización, toda esa cantidad, de datos, la única forma, que se puede llegar a hacer, es con este tipo, de controladores, orquestados, aquí también, miramos que, esta plataforma, tiene para la parte, de sensores, pero lo que quería mostrarles, en la plataforma, ya les voy a mostrar, ahí mientras carga, es que cuando yo, entro al laboratorio, cuál era el laboratorio, que estamos trabajando, por aquí, cuando yo le digo, siempre disponible, o esta versión, estos que dicen, siempre disponible, siempre abierto, o always on, pues, me va a permitir, y me va a dar, por ejemplo, también ya, otro dato adicional, al que mostraba Hugo, no solo me da, usuario, y contraseña, sino también, me está dando, lo que es, el, un app, con la cual, yo podría conectar, esta plataforma, por ejemplo, al celular, y enviar un mensaje, constantemente, por ejemplo, a la novia, decirle cada vez, a las 4 de la tarde, que la quiere mucho, que la ama, y entonces, ya automatiza, hasta los mensajes, para la novia, ese es un ejemplo, por ejemplo, podemos coger, esta app, y esperemos a que me cargue, esta, que nos permite, trabajar, y automatizar, coger la cámara, el celular, tomar fotos, conectarlo a Siri, para que nos hable, el sistema, para controlar, las cámaras de Meraki, bueno, hay demasiados laboratorios, que Dios tuve leyendo, y que se puede hacer, muchísimas cosas ahí, entonces, aquí vamos a darle, instrucciones, está siempre lento, normalmente, cuando yo he ingresado, tarde o noche, es fácil, entrar rápido, ahorita si, yo me imagino, que la cantidad de gente, que está conectado, pero, digamos, que aquí viene, algo que es interesante, y es, lo que decía, el ingeniero Hugo, lo que es, si quiere aprender más, sobre este laboratorio, le va a abrir, en otra página, y aquí le presenta, todas las posibilidades, más, otros cursos adicionales, sobre lo que tiene que saber, para manejar, este, esta app, este, este, este sandbox, en este caso, es un controlador empresarial real, aquí ya tendría que saber, y vuelve aquí, lo que es app, la integración de app, lo que son, soporte proveedores, y aquí le va diciendo, absolutamente, todo como empezar, está todo lo que es, plataforma, la preparación, el primer código, todo se lo entrega, para que ustedes desarrollen, algunos videos, y laboratorios, bueno, eso, en cuanto a, a ese, también, venga, veamos, si por aquí, por casualidad, yo tenía otro, que se llama, este, que es el de Meraki, también es otro controlador, prácticamente, en esta parte, se trabaja, para la parte de seguridad, telemetría, entonces, mire que, tiene absolutamente todo, lo que son las, tablas de ruta, los encendidores, se le puede conectar las cámaras, puede decirle, a este, controlador, que le tome un pantallazo, de la de cámara, de X, cada tanto, y se lo envía al celular, bueno, eso es lo que hace, esas apps, que permite, la comunicación, entre este controlador, y todos los dispositivos, de red, pero, es como para mostrarles, de que ustedes pueden ir explorando, y pueden ir conociendo, unos controladores, que son para, aprendizaje, y otros controladores, que ya son reales, como los que les estoy mostrando, que ya, se hace por medio, de lo que son las aplicaciones, de los scripts, o también, de, desde las apps, pero entonces, estos temas, no los hemos visto, no los hemos visto, entonces, vamos a, a continuar, ya me quedan, solo unos minuticos, ya voy a terminar, para continuar, entonces, como decía, en género Hugo, en esa pestaña de arriba, lo más importante, es que, también tenemos, otra pestaña, que es el, el, Spirit, prácticamente, ahí está, todo lo que es código, está el, internet, el code, el ecosistema, el ecosistema, el, y prácticamente, todo esto, es los códigos, absolutamente, de todas las aplicaciones, a nivel mundial, son muchísimos, ahí está, todo diseñado, yo necesito, un código, para que me, sirve, me hable, y conecte mi celular, a través de, DNA Center, ahí ya está, hecho, explicado, entonces, ahí tenemos, toda esa comunidad, que, que deja, sus códigos, y sus videos, por eso, les decía del perfil, cuando ustedes ingresan aquí, porque, pues, la idea es que también, nosotros como academia, aportemos, no solo tomemos información, en esta parte, pues, podemos ver que, en el código, el Xen, pues, ya está también, todo lo que es el G-Hab, todo lo que es el repositorio, de todos los códigos, ejemplos, y todo lo que es open source, libre, ya lo puede tomar, sin ningún problema, y también está en esta parte, entonces, vamos a dejar de oír la presentación, porque tengo muchas cosas más, pero, lo que, ya para terminar, en la página de TEDNEP, vamos a colocar en, dploper.com, en dmdacenter, aquí no, dploper, pues, eso que les estoy empezando a explicar, y que van a explorar, y que el profesor Hugo, también muy amablemente, nos mostraba, es, empezar a hacer esos cursos, y esta es la pestaña, que yo les estaba mostrando aquí, cómo aprender, ¿sí? cómo aprender, eh, viendo, entonces, están todas estas rutas, videos, cómo aprender haciendo, entonces, está todo el intercambio de código, las aplicaciones, laboratorios, sandbox, cómo aprender copiando, acá está los ecosistemas, el same prácticamente, o el same, y está también todo lo que es el, el, el de conectores, de comunidad, entonces, aquí encontramos, videos, foros, plataformas adicionales, etcétera, o sea, esto, esto, esta es la comunidad más grande, en este momento, en el mundo, en la parte de, de, programabilidad de redes, que tienen, no hay una empresa que supere, a Cisco en este momento, y tampoco que supere, esta comunidad, que se está creando, ni toda la documentación, que está libre, entonces, la forma organizada, de empezar a explorar, es esta, yo quiero aprender, viendo acá todo esto, yo quiero aprender, haciendo, aquí, con los sandbox, y con el intercambio de código, yo quiero aprender, copiando, listo, aquí, y yo quiero aprender, colaborando, en esta parte, entonces, se abre un mundo, de posibilidades, obviamente, aquí, también nos hablan, de unas tecnologías, aquí, yo les decía a ustedes, vamos a tener que, empezar a organizarnos, dependiendo de su experiencia, entonces, quién va a trabajar, en la parte de redes, y cómo lo va a trabajar, en la parte de centro de datos, colaboración, software, automatización, analítica, seguridad, internet de las cosas, etcétera, aquí, digamos que, está absolutamente, todo lo laboratorio, entonces, como ven, este segundo capítulo, nos abre esas puertas, importantísimas, que les recomiendo, y les voy adelantando, de la otra sesión, que ya tenía lista, esto, mira, prácticamente, para poder, hacer ese puente, entre lo que nosotros, trabajamos, que es la escuela, y la realidad, ya el trabajo, debemos hacer, estos cursos paralelos, para poder explicarle, a nuestros estudiantes, que es, el de APIC-EM, que es para la parte, empresarial, como realmente, se utilizan, como lo de, lo de REST API, y WebSTIN, como, digamos, en la parte de colaboración, utilizamos, todas estas herramientas, para poder aplicarlas, donde le decimos, a un chico, mire, con WebSTIN, usted puede ya, automatizar su casa, muy fácilmente, a través de API, obviamente, Python, y otro, que se llama, el Drive Pay Automation, prácticamente, que es importante, para hacerlo, entonces, en los cursos, están ahí disponibles, importante, que se inscriban, son cursos cortos, se llama así, Network Programmerity, with Cisco, APIC-EM, y este, experimentando, con REST APIs, pues, son cursos adicionales, y, obviamente, también, hay que saber, Python, aunque no, profundamente, pero, sí, les recomendamos, que cuando hagan el curso, se hagan los primeros capítulos, que son los comandos, y los comandos de Linux, aunque aquí se ha explicado, pero, es importante, porque cuando se empiece a unir, estas bases, más todo lo que viene, pues, entonces, muchos de ustedes, se van a perder, si no manejan, los conceptos básicos, son como recomendaciones, que hoy, bueno, ingeniero, Ricardo, yo, hasta aquí, he terminado, no sé, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, yo, yo, tengo una pregunta, ingeniero, claro, cuéntenme, pues, es que, la cosa es así, pues, como yo lo veo, muy gran, grandísima, muchísima información, pero uno dice, bueno, sentado aquí, frente al computador, y digamos, con la responsabilidad, de tener, de hacer el curso, lo mejor posible, pues, uno dice, yo, a dónde voy a mirar, a dónde voy a mirar, cuál es la guía, porque a la final, pues, lo que se está haciendo, es como mostrando, en general, todo lo que hay que hacer, entonces, por eso, como yo le decía al principio, digamos, yo empecé a mirar un poco, el capítulo 2, y hay un laboratorio, un laboratorio, que dice, explorar los recursos, de DevNet, que es más o menos, más o menos, lo que, lo que ustedes nos mostraron, que de paso, pues, muchas gracias, porque me aclararon, muchas dudas, pero la cosa es que, digamos, la pregunta es, lo mejor que podemos hacer, nosotros, es seguir el curso, cierto, seguir, lo que está diciendo, el curso de DevNet, en su capítulo 2, en su módulo 2, si, eso es, lo mejor que uno puede hacer, o usted piensa, que hay que abrir, a la par otros cursos, y, y empezar a trabajar, con eso, esa parte, digamos, no me quedó muy clara, vamos a seguir, digamos, literalmente, o la guía, que nos da, el módulo 2, que es el que estamos tomando, el curso de DevNet, o es necesario, además de hacer esa guía, digamos, seguir el curso, en su módulo 2, abrir otros cursos, o, o tomar otros, otros cursos, como los que nos estaba mostrando, ahorita, en la gráfica del puente, entonces, esa era como la, la pregunta un poco, para ir echándole mano, al curso, y tratar de, de aprovechar, toda la información, que nos están dando. Bueno, sí, profesor, Fernando, mira, lo primero que todo, es que, estos cursos, son bases, para DevNet, prácticamente, que nosotros empezamos, con algunas, clases de Linux, de Python, pero realmente, antes de este, y eso se dijo, el año pasado, si no estoy más, por el, el doctor, José Esquivel, que la ruta, hacia el desarrollador, y la mostrábamos, en otros videos, era Python, el curso básico, creo que también, no lo abrieron, ni varios de nosotros, lo hicimos, pero adicional a eso, hay estos cursos, que, fortalecen, el proceso, fortalecen, obviamente, como DevNet, es un cambio, total, de paradigma, porque es que, lo que nosotros, estamos haciendo, es recordando, lo básico, como el ayer, después hacer, esa transformación, entre lo de ayer, y lo presente, con herramientas didácticas, para enseñarle, a nuestros estudiantes, pero después, vamos a pasar, a la realidad, donde ya no hay, esa herramienta, ni Pornas, ni muchas cosas de esas, sino realmente, cómo se trabaja, por ejemplo, el profesor Amaury, estaba explicando, los entornos de desarrollo, cómo se hacían, a partir de, en Visual, o en, o en, la consola, de, por la parte, por parte de PowerShell, o Clean, pero en la realidad, eso no se, eso no se trabaja así, ¿sí? Eso ya, en la parte de desarrollo, de software, no se trabaja, con entornos así, sino ya, digamos, entornos de desarrollo diferente, entonces, el curso, nos va llevando, pero recuerden, que esto no es un curso más, esto es una transformación, digital, prácticamente, que nos llegó a nosotros, es una ola, y es una ola, es cantidad de información, pero así no lo presenta, tenemos que asumir, ese desafío, y ese reto, ¿por qué? Porque vamos a cambiar, no es como cuando dice, vamos a hacer, estamos haciendo CCNA1, y vamos a hacer CCNA2, y entonces, el anterior no sirve para el otro, y el otro para el otro, aquí no, aquí se rompe todo, ¿por qué? Porque Cisco tuvo que cambiar, hasta su corte de negocio, Cisco ya tuvo que cambiar, de fabricación de equipos, mandarse a la parte de servidores, también estuvo, o sea, tuvo que ampliarse, en la parte de código, o sea, es como, como entender, de que este, por ejemplo, las redes definidas, es por software, y todo lo que está pasando, no es de Cisco, es un paradigma, de todo lo que está sucediendo, entonces, es difícil, sí, porque nadie ha vivido, este cambio de paradigma, es un nuevo cambio de paradigma, pero lo están viviendo, las empresas, de cualquier tipo, no solo, nos llegó a las redes, también, pero les llegó a los taxistas, les llegó a, a los almacenes, les llegó, les va a llegar absolutamente todo, hasta el gobierno, que tiene que modernizar, en la parte, de digitalización, entonces, lo mejor que podemos hacer, es ir como recomendación, es ir tomando prácticamente, y sobre el curso, se habla un poquito, pero muy poquito, si es que el curso, inclusive, trae unos, otros cursos, que son, yo les iba a mostrar, que son más de 96, cursos, 144 laboratorios, para poder ir profundizando, pero es gran cantidad, entonces, lo que estamos haciendo, es explorando, en este segundo capítulo, mirando, tenemos que empezar a ir, hacia tecnología, hacia qué academia fuerte, en qué, y cada persona en qué, y también, hay que mirar el entorno, porque, ¿qué sacamos? Que yo sea, el duro de las redes, por ejemplo, CSN7, pero mis estudiantes, necesitan es, por ejemplo, en la parte de, hay que mirar, hacer ese análisis, del entorno, como yo les decía, de qué son, cuáles son las necesidades, de empleo, de esa población, y de ese entorno, en el cual, nosotros estamos formando, ¿sí? Porque eso es importante, también, no es decir, yo digo, todo lo que yo sé, sino también, lo que es pertinente, para los muchachos, entonces, ahí nos ponen, sobre la pared, ¿sí? Entre la espada y la pared, a ver, qué podamos hacer, pues tomar el curso, esta fue una iniciativa, del ingeniero Ricardo, y me parece fabulosa, ¿por qué? Porque ya nos metimos, en el cuento, duro o no, que nos falta o no, pues es que estamos, en ese proceso, como todo, pero más adelante, se darán cuenta, que con la ayuda, no solo de nosotros, cuatro, que estamos orientando el curso, sino con la ayuda, de muchos de ustedes, que también vamos a aprender, y vamos a seguir fortaleciendo, todo lo que, lo que vamos a ver, entonces, no se preocupen, esto es algo que se llama, alfabetización informacional, cuando lo inundan de información, así estamos, en todo, hasta ahora, estamos bombardeados, de información, pero cómo, curar, ese contenido, que es una habilidad, de las que, yo les hablaba, cómo, filtrar, y cómo, hacer, fácil, lo difícil, es, es, otra de las competencias, que tenemos que desarrollar, entonces, para esto, yo les tenía preparado, algo que se llama, un ple, pero pues, el tiempo, ya no me da, me da mucha pena con ustedes, porque ya son las nueve, entonces, las nueve,